El hueco está necesario El hueco está necesario Y el huequito amigo es una cosa sagrada Todo el mundo sabe que sin él no hubiera nada Y el hueco está necesario Y el hueco está necesario Se expresa mi acordeón que suena muy sabrosón Porque sin huequito no tuviera ni un botón Y lo mismo dice un dorito por allí Que sin el huequito no diría ni la ir Y lo mismo dice un dorito por allí Que sin el huequito no diría ni la ir Suena la trompeta Te necesito un hueco Y se sube el carro Te necesito un hueco Se pone las medias Te necesito un hueco Se pone los zapatos Te necesito un hueco Si van a dar al dueño Te necesito un hueco Y para comer Te necesito un hueco Y se va a acostar Te necesito un hueco Oigan mis amigos Te necesito un hueco Y el huequito amigo Es una cosa sagrada Y es tan necesario En esta y todas las galaxias Y el huequito amigo Es una cosa sagrada Todo el mundo sabe Que sin él no hubiera nada Y es que para todos Se necesito un hueco Que sin él no hubiera nada